Colombia, ¿cómo estás? Yo estoy perfecto porque estoy aquí en la feria de Moscú. Las ferias en Moscú siempre es muy interesante, sí, Colombia, siempre es muy interesante, lleno de gente, hay comida, hay artesanía y muchas cosas para hacer. Si quieres ver más, vamos, yo te voy a mostrar. Claro que aquí hay Zabivaka, es un símbolo de Mundial 2018, también hay muchos recuerdos, hay banderas, hay bolsas de todos tipos y eso muchachos, ¿quién sabe qué es eso? Yo sé, porque eso es lo que usan rusos en el turco, se ponen en su cabeza para que no se sientan tan calientes. Es imposible imaginar el viaje de Rusia sin comida, ¿qué tal viajar sin probar toda la comida tan deliciosa y tan casera? Y aquí en la feria de Moscú yo te voy a mostrar qué tal son los chuzos del cerdo y de carne de res. Este es el chef principal de la feria, él puede cocinar todos tipos de pescado como salmón, las verduras y también mucho, mucho carne, hay papas, todo es muy delicioso. Tú puedes escoger qué tipo de carne te quieres y el chef te va a cocinar todo lo que tú quieres. Así es, la comida es rica, la vida es dichosa, bienvenida a Moscú. Y aquí en la feria me encontré con los peruanos probando la comida rusa. Voy a preguntar, ¿qué tal es la comida? Entonces, ¿qué estás comiendo? Pan con palta y la verdad no sé qué es esto, pero está rico. Entonces, tú llegaste a Moscú solo para probar pan con tamate, ¿eso es? Vamos a comer salchicha también. Hay que probar algo más. Sí, pero es que raro porque en Rusia no hay aguacates y el señor está comiendo aguacate con tamates. Los peruanos... Habrá que preguntarle a la chef que nos propuso esto, ¿no? Sí, ellos dicen que el chef dijo que eso es los bocadillos más deliciosos, pero aquí hay más gente que come, venga pa' acá me dicen, eso es la hospitalidad peruana. ¿Y qué están comiendo? ¿Qué es lo que comí, diría yo? Comí salmón, mira, dejé solo el hueso, está buenísimo. Y las papitas, papitas como anticucho lo hicieron, sancochado, una muy buena ensalada, y deliciosa la comida. Mira, los peruanos tienen mucho hambre, comen hasta los huesos. Así es la comida rusa. Qué dichosa, ¿cierto? Así es, come más, tome más y disfruta tu tiempo en Rusia. ¡Gracias!